Lo avanzamos ayer en el reportaje de Nuestra Tierra que nos traía Gerardo de Mateo, que este fin de semana tenemos una cita con la trufa negra en la sexta feria de la trufa que se organiza un año más en Quintana Lara y que, bueno, Gerardía nos anticipó algunas de las cosas que van a ocurrir en la feria, pero sobre todo nos habló del entorno en el que se desarrolla y de cómo se da la trufa en ese lugar. Vamos a ampliar un poco esa información que veíamos en Nuestra Tierra y lo vamos a hacer de la mano de los responsables de esta feria. Me acompaña José María Ramos, que es el alcalde de Quintana Lara. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y Roberto Moreno, que es el presidente de la Asociación Los Tordos, que forma parte de la organización de esta feria. Ahora nos hablas un poco más de la asociación. Buenas noches en primer lugar. Bueno, es la sexta edición de la feria. Yo creo que al principio todavía teníamos que explicar un poco a qué venía a hablar de la trufa, por qué la trufa negra, pero prácticamente eso ya está consolidado, igual que la feria, ¿no? Todos sabemos que es una zona de producción de trufa. No sé en qué medida o si esto ha ido creciendo, me temo que sí. Sí, sí, ha ido creciendo y bueno, ahora hay una asociación que es de Asociación de Truficulteros de Burgos y pues bueno, ahí puedes ser informado o venta o tal, o sea que bien. ¿De hecho van a participar también en la feria? Sí, van a tener un stand ellos, para todo aquel que se acerque, pues para informarse y eso. Las actividades de la feria pasan por actividades informativas, formativas sobre el producto y cómo aplicarlo, incluso cómo cultivarlo, pero bueno, yo creo, Roberto, que es más que nada una cita gastronómica, ¿no? Hombre, sí, la mayoría de la gente que viene a visitarlo yo creo que viene por la oferta gastronómica que les ofrecemos. No solo desde los restaurantes de la comarca, que preparan menús trufados para este fin de semana, sino que también desde la asociación recreativa, como organizadores también del evento, organizamos una serie de pinchos, todos trufados, claro, todos relacionados con la trufa, que ofrecemos para la hora del Bermud y que bueno, complementa un poco lo que te decía, la actividad gastronómica del fin de semana. Ahora vamos a repasar las actividades porque son de todo tipo, como decía, pero una curiosidad que yo tengo es si estos cinco años anteriores de celebración de la feria y conocimiento de que se produce trufa negra en la provincia de Burgos, ha hecho que sea un producto ya en nuestras cocinas o que la gente se interese por el José. Sí, y que sepa un poco las características que tiene y la utilidad que tiene en la cocina. Pues no sé, pues de hacer salsas, de aromas, tiene varias posibilidades la trufa y luego, pues eso, que es un producto aquí autótono de esta zona, también es de Soria, de Palencia, y bueno, pues da categoría un poco a estos pueblos que intentamos cambiar el cultivo de toda la vida de la agrícola, pues por ejemplo, pues tener la opción de poder hacer cultivo propio de trufa negra. Respecto a introducir la trufa en el menú de todos, bueno, de ocasiones especiales, porque es un producto, no es un producto para usar todos los días, sino en ocasiones especiales, porque además es muy intenso, habéis organizado un curso para aplicarlo en casa, a través, por ejemplo, del robot de cocina más conocido, pero bueno, podemos introducirlo en nuestro menú simplemente, pues raspando un poco de trufa sobre un plato de pasta, ¿no? O no es nada complicado de trabajar. Bueno, pues yo diría que tal vez es más difícil, es más fácil estropearlo, entonces es un producto que hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Pero bueno, es un producto que tiene un aroma enorme y que tiene muchas posibilidades, entonces sí que es cierto que no hace falta complicarse mucho para conseguir un resultado muy bueno, pues eso, raspándolo en una cantidad justa, que aromatiza un montón el plato y da un resultado tremendo. Vamos a aprender mucho más si vamos a la feria, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Sí, es el café, es el café. Cuéntame qué más actividades habéis organizado, José, se desarrolla el fin de semana, no sé si lo hemos dicho, los días 25 y 26. El sábado y domingo, eso es. Y pues bueno, va a haber un concurso de perros con categorías de premios, va a consistir en esconder unas trufas y luego cada concursante con su perro tiene que encontrar las que hay y será por tiempo y un premio que no está nada mal, para gastarlo en la feria, así que bien, bien. Y pues bueno, destacar pues eso, el concurso que hay más diferente de otros años. Sí, luego el resto son las cosas que hacemos mayoritariamente de otros años, modificando por ejemplo el tema de las ponencias, por ejemplo, que en este caso este año vienen dos ingenieros agrónomos a hablarnos de los métodos de riego, de los sistemas de riego para el cultivo de trufa y luego también se va a hacer una actividad de maridaje con un cocinero que viene del restaurante Compains con un vino de La Ribera. Ecológico el vino. Sí, y luego bueno, los soft cookings que hacemos todos los años. Que son clásicos y también es clásica la subasta de la trufa. De la trufa, con vuestro compañero con Gerardo. Eso es, que la realiza Gerardo y que bueno, que es un acto muy curioso y muy divertido que congrega a mucha gente. ¿Cuándo está prevista esa subasta? El domingo por la mañana, creo que es a las doce y media me parece que sí. Antes de abrir la barra para atender a todo el mundo, entre el concurso de trufa con los perros y la hora del Bermud, digamos, pues entre eso aprovechamos a hacer la subasta de la trufa que tenemos un jurado, entre los que están Óscar Alonso, cocineros de Burgos, Óscar Alonso, del restaurante El Carmen, Cucho, del Fogón de Jesúsón. Y bueno, pues ellos participan en la selección de la que se considerará la mejor trufa y será la que se subasta luego para abierta a todo el público. Esa se va a cotizar bastante y no sé quién la comprará, bueno, quién más puje. El año pasado se la llevó Miguel Cobo, sí, lo recuerdo. Con Óscar del Carmen también. Bueno, pero los visitantes que no compren esa en la subasta sí podrán adquirir trufa o productos relacionados con él. Eso es, eso es, sí. Ahí va a haber diferentes, pues eso, diferentes puestos donde van a ofrecer productos, quesos, aceites, todo tipo de cosas relacionadas con la trufa. Y pues bueno, bien. Hace unos años este era, bueno, yo creo que sigue siendo un producto muy apreciado, lo decías hace un momento, Roberto, que tiene muchas posibilidades en la cocina, pero que hay que tratar con mucho cuidado. Era muy apreciado por lo escaso que era, particularmente en esta zona. Hay otros mercados como el francés, por ejemplo, que es mucho más abundante, pero sí hemos visto que el hecho de introducirlo como cultivo, primero baja un poco los precios, se generaliza más también. ¿Cómo ha sido la evolución del cultivo? ¿Hay más profesionales que se dedican a eso en vuestra zona, por ejemplo? Sí, nosotros desde la experiencia más cercana en nuestra zona, sí, cada vez hay más. Hay más, tanto más truficultores como más hectáreas de cultivo. Tal vez esto lo dirían mejor desde la asociación Atrubur, por ejemplo, pero ellos sabemos que cada vez se apuntan más gente, más cultivos y más gente que está cultivando trufa por toda la provincia. Cada año son más socios y saben que las hectáreas que ellos declaran de cultivo no corresponden a las reales porque hay incluso más productores que no están dentro de la asociación. Pero sí que, lógicamente, aumenta cada año. Nos decías, José, como alcalde, que perseguís cambiar cultivos tradicionales por otros como este, por ejemplo, que puede tener un buen rendimiento. Lo que pasa es que no es muy inmediato, ¿no? No, no. Hay un proceso de unos cuantos años. Igual, diez años o así, sí que tienes hasta ver los frutos. Y, pues, te toca esperar. Claro. Pero bueno, pero luego la trufa al kilo que está, yo creo, entre 700 y 900 euros está al kilo. O sea que... Merece la pena la espera. Merece la pena. Si tienes una tierra de un antepasado, ¿qué tal? Y la puedes preparar, bueno, una forma de inversión a largo plazo, claro. Claro. Y luego tener un buen perro para buscarlas. Eso es. Eso es. Bueno, lo podemos fichar en el concurso que vais a hacer. Ahí, ahí, ahí. Ahí vamos a aprender. Hay actividades durante todo el fin de semana, Roberto, pero para la gente que se vaya a desplazar, que tenga que organizarse, ¿cuál es el mejor momento para acercarse a Quintana Lara? Pues yo diría que en cualquiera de ellos, porque al final las actividades están centradas en la parte central de cada día, del sábado y del domingo. Entonces, desde las 11 de la mañana, el sábado, que es la inauguración, con las autoridades que estarán allí presentes para dar inicio a todo el evento, hasta pasada la hora de comer, es, digamos, cuando más cubiertas tenemos de actividades. Pero el sábado por la tarde tenemos las ponencias también. Las ponencias están igual más que al ocio, están dedicadas a gente que se quiera interesar de verdad en el cultivo. Claro, profesionales o que puedan serlo, como decía hace un momento José, que estén interesados o que vean posibilidades de llevarlo a cabo. Pues nada, nos veremos allí. Seguro a Gerardo le mandamos de enviado especial y espero que nos traiga también algo de trufa para que podamos disfrutar. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, que sea un éxito la feria y nos vemos pronto, porque la verdad es que desde Tierra del Ara nos tenéis mal acostumbrados en cuanto a número de actividades. ¿Cuál será la próxima? Pues yo creo que será Artesanos Bajo Teja, será, ¿no?, que hacemos en mes de febrero. Feria del Libro también. Luego la Feria del Libro. Bueno, de momento vamos a disfrutar de la feria y nos vemos pronto con más cosas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a los dos. Nosotros continuamos en nuestro magazine, nos detenemos un momento para hacer una pausa para la publicidad. A la vuelta, abrimos la tertulia. Vamos a hablar de PIN Parental, de un tema controvertido. Y después llegará Jesús Toledano y sus historias de la Burga. Y hasta ahora. ¡Gracias por ver el video!